Bueno, hoy vamos a hacer, ahora vamos a hacer otra cosita, hoy vamos a hacer una cosa que se llama salva a un jugador Vale, tenéis un club y tenéis que fichar solamente uno, yo quiero que digáis el porqué, vale, empezamos Vale, yo ficharía a salva, por edad, punto, por edad, nada más, mané, por qué mané, por qué mané, yo ficharía a salva Y os explico el porqué, yo ficharía a salva porque es egipcio, así de claro Y me haría colega de él y que me llevara a ver las pirámides, eh Le diría salva, por favor, por nuestro señor Jesucristo, llévame a ver las pirámides y enséñame los secretos de tu tierra Salva porque es más salvao, es verdad, salva, y además porque es más salvao, es verdad, también, también Seguimos amigos, venga Pine no se pronuncia, eh, Pine dice mané y ya está, no te doy una opinión Mané por buena persona Ah, vale, vale, estaba escribiendo Mané veo que no se ha valorado mucho, siempre fue salvao, pero ojo que mané lo malo fue la edad Claro, pero es que estamos hablando de quién ficharías ahora No quién ficharías antes Si yo tengo que decir a quién ficharía de estos dos antes, te digo a mané Porque yo sé lo que ha hecho mané, y se lo que ha hecho Salah Salah es un chupón, mané no No hay más, no hay más Bueno, 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 bueno Esto es risa, esto es de risa, eh A ninguno, amigos A ninguno, yo ficho A Casey A Casey Lo tengo clarísimo, a ninguno de los dos ficho a Casey A Bellingham, por Dios A Bellingham Bruno, por tocarte las bolas Nada, 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 no me toques tanto, eh Bellingham Chavales, no hay color Buah, tíos Yo voy a decir una cosa Aquí más de uno me vais a matar, eh Aquí más de uno me vais a matar Yo sé que muchos vais a decir a Pedri Pero yo te digo a Foden A mí, Phil Foden, me encanta Y va más este chaval, eh Este chaval va más En cambio, Pedri Desde que tuvo la lesión No es el mismo Y esto a muchos jugadores les pasa Eso sí, Pedri tiene mucho potencial, eh Cuidado Eh, pero yo me quedo con Foden Porque ahora mismo Eh, Foden está en alza Y Pedri, ¿no? Al menos lo que yo veo, eh Es que está claro que es que Arceni va a decir Pedri porque es del Barça Pero Foden es mil veces mejor Pedri está sobrevalorado Para mí también Y os digo una cosa A mí me gusta más Gabi que Pedri A mí me gusta más Gabi que Pedri A Gabi lo veo como un jugador Eh, que tiene los huevos de Puyol Y Es un toro Tiene los huevos de Puyol Y además también es muy técnico Por lo cual Y pega muy buenos pases Y es muy luchador Y está en todos lados Es muy box to box Pedri lo veo que es muy técnico Pega unos pases del sueño Y ya está No lo veo que se sacrifica tanto Como un Gabi No sé Dame vuestra opinión Dame lo que yo veo Me cambio a Foden Los huevos de Stein Te he convencido, ¿no? Vamos, seguimos Rodrigo o Richarlison Rodrigo o Richarlison Yo personalmente me quedaría con el vuelo de Rodrigo Richarlison Es que son jugadores también diferentes Richarlison es un delantero centro Rodrigo puede jugar de ello Pero no es lo mismo Y Rodrigo puede jugar en muchas posiciones Que Richarlison no puede Rodrigo puede jugar por la derecha Rodrigo puede jugar por la izquierda Rodrigo te puede jugar por el medio Incluso del delantero centro también O sea, yo me quedo con Rodrigo ¿Vale? Rodrigo, ¿verdad chicos? No hay más Rodrigo Vale, seguimos ¿Es más completo Rodri? Sí, sí, claro Rodrigo puede jugar hasta en cinco posiciones Que son muchas, ¿eh? Jamal o Garnacho Vale Vale Eh, la Min Jamal o Garnacho La verdad es que no he visto mucho a la Min Jamal Todos hablan maravillas de él Esto me gustaría que los culés os pronunciarais O la gente que lo ha visto Garnacho sí que lo he visto más en vídeos Garnacho mete unos golazos Que te mueres Pero sí que es verdad que la Min Jamal Creo que es mucho más joven, ¿no? Tiene 16 años Que tiene 16 años, tíos Pensadlo, ¿eh? Cuando Vinicius tenía 21 O 20 Me acuerdo yo que era malo de cojones Os acordáis de Vinicius al principio Que era muy malo Este chaval tiene 16 Y mirad las cosas que hace 16 años, eh Tiene 16 añitos, eh Os leo, chicos Jamal, Jamal no ha hecho nada No ha hecho nada Y sí ha hecho Es que tiene 16 años, Payne Ha hecho partidazos, eh Ha sido el mejor del Barça Que tampoco es muy difícil, ¿no? Ahora mismo, como está el Barça Seamos claros Pero ha sido el mejor del Barça Con 16 años, tío Es más de un partido, eh Cuidado, eh El MVP, eh Eso dice mucho Con 16 años, eh Piénsalo 16 años Garnacho por la mezcla de Garnal De Garnachar y Gamacho Parece, tío ¿Qué dices, tío? Eh, y ya dice Y ya dicen que en Messi Bueno, ya se flipan, eh O no, ya se Escarcena, tú que eres culea Hasta la médula Y a decir que La miña mal es Messi Amigos Nos estamos flipando Un poco ya, eh Encima en la selección Lo critican por decir la verdad CR7 es mejor que Messi A ver 16 años ya ha marcado buenos goles Y buenas asistencias Y desequilibra Con 16 años Pocos jugadores Tienen esos cojones Eso es verdad Es lo que estaba diciendo Messi, sí, Messi Como Messi no va a haber ninguno Tíos, eh Lo de Messi es Algo extraterrestrial O sea, dejaros de rollos Y como Cristiano Ronaldo Va a costar mucho También muchísimo Muchísimo tiempo Que salga otro Eh Son dos jugadores Que cuántos años Se han mantenido en la élite En el Sumun Eh, chavales Esto Hemos tenido mucha suerte Los que hemos podido ver en acción A CR7 Y a Messi Y ya más Los que tienen mi edad Ya han podido ver Incluso a Maradona Yo he visto Hasta de pequeñín Pequeñín He visto a Cruyff Hasta de pequeñín Pequeñín He visto a Cruyff O sea Vosotros sabéis Lo que es eso Poder ver a Cruyff Poder ver a Maradona Poder ver a Gullit Poder ver a Van Basten Poder ver a Reijard Poder ver ¿Sí? Os digo más Y he visto una generación De futbolistas Que más de uno Le hubiera gustado ver También os digo una cosa Ya me gustaría ahora mismo No ver tanto Y ser más joven También os lo digo Extraterrestial ¿Te gusta la palabra? Igual que Ronald Piño Solo hay uno Correcto Bueno chicos Para mí ya mal Para mí Por potencial Cuidado Por potencial Ahora mismo Si tengo que elegir Entre los dos Me quedo con Garnacho También lo digo Si tengo que coger uno Ya Me quedo con Garnacho Pero si lo tengo que coger Como diciendo Oye Tu equipo de fútbol Se va a quedar En un montón de años Contigo ya mal Apostaría por ya mal Aunque a mí Garnacho Es que me gusta muchísimo Además es argentino Chicos Lo siento Mi mujer es argentina Me tira a Argentina Que te cagas Aquí no tengo Aquí no hay color Para mí Aquí me vais a matar Más de uno Pero para mí Aquí no hay color ¿Vale? Yo me quedo con Depol Me quedo con Rodrigo Depol De calle De calle Gundogan es muy bueno Pero volvemos a las mismas Gundogan ya se va Ya está Si lo tengo que fichar ahora Me quedo con Depol Prefiero guardarme dinero En fichar a esos dos Antes y después de la lesión Nazario Bueno, Nazario era muy bueno Ronaldo Nazario Mi mujer también es argentina Y me la tiro cuando quiere José, tío José, tío Estamos en directo José, tío A ver Sterling o Sané Sterling o Sané No, que no pasa nada José Estamos de broma Tú di lo que te dé la gana De verdad Si yo digo cosas peores que tú A ver Sterling y Sané Sané José, te ha salido del alma Como a mí las cosas No pasa nada Si yo tampoco Escúchame Yo últimamente Bueno, ayer sí Que hice cosas Para celebrarlo Yo siempre digo lo mismo, eh Cuando pasa alguna noticia buena ¡Buah! Esto hay que celebrarlo, mi amor No sé qué Entonces, oye Hay suerte Pues venga, pa'lante, ¿no? Pero normalmente, chicos El 5 contra 1 Que siempre gana el mismo Está potenciado Está en su esplendor Los dos son parecidos Sterling y Sané A mí me gusta más Sterling Es verdad que son muy parecidos Sané tiene como más cuerpo, ¿no? Sané es muy bueno también Pero es que no sé por qué me gusta más Sterling Os pasa igual A mí Sterling me mola, tíos Eh, me parece No sé Que tiene algo Y que todavía no ha sacado Su potencial máximo Lo va a sacar Cuando tenga 50 años Cuando tenga 50 años Sterling lo va a dar todo Acordadlo contigo Es como la promesa de, ¿no? Siempre pasa igual Sterling va a regatar y dice Sané más directo Sí, Sané hace más daño Bueno, ¿esto qué es? Esto es la mujer Vampiro, ¿eh? ¿Qué mierda es esto, tío? ¡Ay! Me estoy dando un bañito ¡Ay! ¡Qué fresquito! ¡Ay! A tomar porco Siguiente Donnarumma o Llano Black Esperad un momento, chicos Que tengo un problema de respiración Ya sabéis que me he pelado Varias veces La verdad es que necesito beber agua, ¿eh? Un momento Es que me pasa siempre Te pongo a hablar Una hora Y luego Donnarumma, ¿pero por qué? Cogéis a Donnarumma, ¿pero por qué? Donnarumma es un portero sobrevalorado, señores O Black tiene menos seguridad Que los de... Los de... ¡Qué cabrón, fine, tío! Es más guapo Hombre Guapo, guapo Hombre, parecen hermanos así en esta foto, ¿eh? ¿Sí o no? Parecen hermanos, ¿eh? Donnarumma y Llano Black Fijaros bien, ¿eh? ¿Verdad que sí? Algún aire, ¿verdad? Parecen hermanos, ¿no? Los hermanos... Eh... Donnarumma, ¿eh? Los hermanos o Black Miradlos, ahí los tenéis Hermosos son los dos, ¿eh? Pues chicos, yo la verdad Me quedaba... Es que Llano Black no está bien ahora Y Donnarumma... Tampoco Como decía... Eh... Como diría Romario Empachi 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 Empachi, ¿eh? Los dos O la veré por haber sido presidente de Estados Unidos O Black O Blackma Madre mía, falete, tío Está firme hoy, ¿eh? O Black Solo se ha escuchado en tres paradas seguidas en toda su carrera Bueno, pero fueron muy sonadas, ¿eh? ¡Otra vez a Black! ¡Otra vez a Black! Tiago Silva O Antonio Rüdiger Ahora mismo, ¿eh? Ahora mismo Si yo tuviera que coger la trayectoria de los dos Yo me quedaba con Tiago Silva Pero es que a mi Rüdiger me pierde No sé si os pasa igual Pero es que a mi Rudy Me pasa igual que con Pepe Son jugadores tan locos Que cada vez que los veo en el campo Me parto el culo O sea, yo me quiero verlos No sé si os pasa igual, ¿eh? Son jugadores que quieres ver ¿Quieres verlos? Eh... Son un espectáculo Nunca sabes lo que va a hacer Eh... Siempre, a lo mejor en un partido Lo enfocan Y está haciendo una de las suyas Y ya te ríes Te provoca una sonrisa Y a mi esos jugadores me llaman Quitando eso también Me parece un defensa espectacular Rüdiger De verdad, ¿eh? ¿Cómo secó a Haaland? ¿Alguien lo recuerda? Lo secó él solo, ¿eh? Completamente a Haaland Lo secó, ¿eh? Para secar a Haaland Sinceramente os lo digo en serio Tienes que ser bueno de cojones Ahí no vale Te ha salido un partido bueno No, no, es Haaland, ¿eh? Déjate de rollos Antonio sin duda Porque se parece al negrito Que pide en la puerta de mi trabajo Y me cae bien Ah, yo sé quién es Yo sé quién es, Draco Yo también lo veo Alguna vez Es Pepe de color Estamos de acuerdo No es Rüdiger Martinelli Lo que pasa es que todavía No le hemos podido dar nada Porque mi mujer me dijo el otro día Eh, vamos a darle algo y tal Digo, si no tenemos ni para nosotros Griselda Digo, si ya lo hemos hecho esto Muchas veces Digo, pero si no tenemos ni para nosotros ¿Cómo coño le vas a dar algo? Ah, es verdad, es verdad, cariño Es verdad, coño Es que Digo, hay más gente Que le diera a más personas Ya no llegará nuestra oportunidad Tranquila Si va a estar aquí más veces Ya lo sé A ver, eh Leao sin duda Leao es una bestia Martinelli Rafa Leao Aquí no hay color, eh, chicos Rafa Leao Sí, o sí, eh Rafa Leao A ver, aquí tenemos Un dilema, eh Eh, Oshimen O el Sharawi El dilema Es muy sencillo El Sharawi Pa' tu casa Me quedo con Oshimen Del tirón Estamos de acuerdo Oshimen, ¿no? Vamos, no hay color, eh No hay color La verdad es que Oshimen Me recuerda un poco a ¿Cómo se llamaba aquel jugador de Chavales? ¿A aquel jugador de la Premier Que era tan alto? Eh, no me acuerdo Cómo se llamaba Era muy alto ¿Os acordáis? ¿Cómo era aquel jugador tan alto? Que hacía Que era muy bueno así técnicamente Para lo alto que era Y a Oshimen le pasa igual A Oshimen creo que es bastante alto también, eh Peter Crouch Ahí está Draco Grande, tío Peter Crouch Y es parecido, ¿verdad? Eh, Oshimen Fijaros que hace cositas de Crouch Hace cositas de Crouch Y esperemos que la rodilla no le haga Crouch Esa es fina, eh Venga, vamos Seguimos Buah, aquí vienen dos, eh Vinicius Junior O Mbappé ¡Uh! 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 Amigos Junior Vinicius Junior O Mbappé Venga, va Sírvanse Sírvanse en plato caliente Señores Os leo Yo no voy a decir nada hasta el final Os leo a vosotros Decidme el por qué A mí no me vale que me digas Mbappé Dime el por qué ¿Por qué quieres a Mbappé? ¿Por qué quieres a Vinicius? En tu equipo Dímelo Y te lo compro Venga, va Vinny baila sin duda Mbappé este año no ha hecho nada Vale Epain ya se ha decantado directamente por Vinicius Mbappé, José Porque es Dios Ya está José dice que es Dios O sea, es su preferido, ¿vale? Vale ¿Qué más? Mbappé porque va a ir Porque va a ir Porque va a ir más Madrid Vale Mbappé te puede resolver un partido Vinicius también, ¿eh? Cuidado, Escarcena Vinicius también lo ha hecho, ¿eh? En muchos, ¿eh? Esa no me vale, Escarcena Vinicius también Lo he visto poco, ¿eh? Con cuareño te lo digo Lo he visto poco, ¿eh? Para mí ahora mismo Vinny porque demuestra que ama a su equipo Mbappé lo odio ahora mismo Eh, eh, Vinny ha sido más destacado Y sin tener el caché de Mbappé Sí, pero no con la elegancia de Mbappé Mira, voy a decir una cosa Eh, voy a dar mi opinión, ¿vale? Ahora mismo estamos hablando De los ficharías para tu equipo En este caso Vamos a poner un ejemplo Que es para el Madrid ¿Vale? Ya que va a llegar Vinicius ya está consagrado Ya Lo hace muy bien Vale Digamos que es Un baluarte Es de lo mejorcito Que tiene el Madrid ahora mismo ¿Vale? Seamos claros Lo he demostrado incluso Sin Benzema A principios, lógicamente Le costó un poco Porque es normal No tienes al killer Que tenías al lado Y ahora tienes a alguien Que no es nadie ¿Vale? No hay nadie Entonces, lógicamente Hay un periodo de transición ¿Estamos de acuerdo? Hay un periodo de transición No es lo mismo Estar acompañado Que ir solo No es lo mismo, ¿eh? Y luego tienes a Mbappé Una estrella mundial En el cual la final Por ejemplo Voy a poner un ejemplo La final de contra Argentina Pues Casi destroza El solo a Argentina Porque los demás No hicieron una mierda ¿Vale? Estamos hablando De un clan mundial Bueno, dos clans mundial ¿Vale? Dos cracks mundial Y el Y Mbappé Tiene una cosa Que quizás Eh A Vinicius Le falta un poco Pienso Y os voy a explicar El que es Mbappé tiene Mucha personalidad Tío En el campo Cuidado En el campo Fuera no hablo ¿Vale? Fuera no hablo Porque fuera Creo que el dirigen más Los que están fuera Que él ¿Vale? Su entorno De verdad Porque si no hubiera ido Al Madrid El tiro Yo creo que su decisión Lo que él realmente quería Sinceramente Era ir al Madrid Otra cosa es que se metan Su familia Y le coman la olla Y el presidente Y se deje llevar ¿Vale? Creo que al final El tiro también O la jugada Le ha salido bien O sea, no ha salido El tiro por la culata Sino que la jugada Le ha salido cojonuda A ver, os explico Eh, Vinicius Vinicius solamente Puede jugar en la izquierda En la derecha Pierden mucho Mbappé Puede jugar en medio Ojo que a Vinicius Nunca lo han probado También lo digo ¿Vale? Pero puede jugar en medio Puede jugar a la derecha Puede jugar a la izquierda Puede jugar de media punta Cuidado ¿Vale? Os acabo de poner Una cosa Que creo que está por encima Por lo cual Yo me quedo con Mbappé A mí Vinicius Me encanta Pero hablamos como ¿Quién es mejor? Para tu equipo Si yo tengo que decir Ahora mismo Si ficho a Mbappé O ficho a Haaland Yo lo he dicho mil veces Yo me quedo con Haaland Porque creo que lo necesita Más el Madrid que a Mbappé Por lo que tiene ¿Vale? Tienes a Rodrigo Tienes a Brahim Tienes a Vinicius Y tienes a José Los días hay cabrones Pero bueno En serio José Lu marca También lo digo Chaval Lo digo con José Lu Con cariño No es que nunca lo vas a ver Pero bueno Por si alguien lo ve O lo que sea Algún hater Que diga ¿Qué haces haciendo? Metiéndote con José Lu Hijo de la gran puta Vete a la mierda Que lo digo de broma A ver Lo he dicho A ver Vinicius es mejor Que Ronaldinho Y no estáis preparados Para eso son factos Imagina Jude Bellingham Mbappé Y Vinny Buf que rico Es verdad Aunque si que es verdad Que para mi Ahora fuera bromas Para mi es Empachi No puedo elegir No puedo elegir A ninguno de estos dos De verdad Para mi es Empachi Como dice Romario Empachi No puedo quedarme Con ninguno de los dos Empachi Vinicius me encanta Mbappé me encanta No hay más No hay debate Dos posibles Candidatos al balón de oro No hay No hay No hay más No hay más Como si me das a elegir Entre Haaland y Mbappé Empachi 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 Y punto Empachi No elijas a uno Elijas a otro Es Empachi No hay más Empachi Empachi Ostias Empachi Lo tenemos claro Empachi Mbappé es campeón Del mundo Vinicius Mbappé no vacila A los aficionados Que hace el payaso Es Vinicius Es que hacer un mundial Tiene hasta Es verdad El mundial Tiene al menor Empachi Molaría esos kids Pero en vez de jugadores de fútbol Que sean con streamers de la actualidad Lo haremos todo Lo vamos haciendo todo Poco a poco Mira Ayer hicimos de animales Ayer hicimos de animales Lo que pasa es que no siempre traigo lo mismo No siempre traigo lo mismo Voy trayendo cositas ¿Vale? Voy trayendo cositas ¿Vale? Y hoy por ejemplo Pues hemos traído esto Hoy por ejemplo chicos No vamos a hacer game No voy a hacer nada de game De verdad No voy a hacer nada Cuando acabe esto Acabamos directo Porque estamos a gusto Entonces no hace falta poner un game No hace falta Si tuviera más tiempo Para hacer directo Sí Pero como no tengo tiempo Para hacer directo Me tengo que ir a currar Pues va a ser que no ¿Vale? Ahí moriremos Igualito salvelo a que Mbappé Vete al carajo Para que no se estén pegando Entre vosotros Empachi chicos Lo he dicho ¿Sí? Baran o Konate Baran o Konate Buah Baran está muy mal Baran no es el mismo Que cuando estaba en el Madrid Baran está fatal Me quedo con Konate Te quedas con Baran Estás loco ¿Tú lo has visto Baran Cómo está? Está fatal Konate está muy bien Es que yo coincido con Scarcena Estamos hablando De qué ficharías ahora Para tu equipo ¿Qué ficharías? Konate Baran está muy mal No puede fichar a Baran Baran ha sido muy bueno Pero ahora no Konate no juega ya Pero es igual Eh... ¿Baran qué hace? Si Baran cada vez que sale No sé Yo me quedo con Konate La verdad Lo sé por el FIFA Me quedo con Konate Chavales Por el FIFA Bandai juega con Eh... Joey Games Con Joey Gómez ¿A qué jugador elegirías? Griezmann o Dybala Eh... Sin duda alguna Griezmann Antoine Siempre Antoine Siempre Antoine Siempre ¿Vale? No sé si opináis igual Chicos Antoine Griezmann Es una Pasada de jugador ¿Vale? Yo lo sigo desde que estaba Antes de la Real Sociedad Me acuerdo antes de la Real Sociedad En qué equipo estaba Antes de la Real Sociedad Estaba En otro equipo de mierda Que era peor todavía ¿En cuál estaba? ¿Antoine de la Real Sociedad? Griezmann Antes de la Real Sociedad Estaba en otro Y dijo que quería ser Uno de los mejores futbolistas Del mundo Y se reían de él ¿Eh? Y yo lo veía Y dije Este chaval Va a llegar lejos Y dijo ese comentario Tenía ambición Es de la cantera Casi No, pero antes de la Real Sociedad Estaba jugando en otro equipo Al menos cedido No sé Estaba en otro Yo me acuerdo que estaba en otro Mucho más pequeño No me acuerdo en cuál estaba A ver si alguien me lo puede mirar En qué La trayectoria de Antoine Antoine Griezmann A ver si alguien me lo puede mirar Y me lo dice Es de su colegio Darwin Núñez O Luis Díaz Luis Díaz La verdad es que no lo he visto Darwin Núñez Me parece un buen jugador No sé chicos Me quedo con Darwin Núñez Prácticamente porque A Luis Díaz No lo he visto Gabi O Musiala Puf Gabi O Musiala Ah mira Lo he puesto a Dracos Real Sociedad Real Sociedad Real Sociedad Atlético de Madrid Fútbol Club Barcelona Atlético Musiala Mil veces Los dos Aquí los tienes Equipos de Griezmann Hostia pues yo juraría Que a Griezmann Lo había visto en otro equipo Diciendo eso A lo mejor era la Real Sociedad Puede ser No lo sé Yo juraría que lo había visto En otro equipo En serio Debutó con la Real Sociedad Hostia pues Lo diría en la Real Sociedad Entonces Pues mira Lo vería con otro equipo Con otra camiseta de la Real Sociedad Es carcena Puede ser eh Y me imaginaría Yo me haría mi paranoia Que estaba en otro equipo No me miraría el escudo Vería que sería La segunda camiseta De la Real Sociedad Y diría Hostias Pues si va a otro equipo mejor En Pachi Es carcena Dice en Pachi Yo a Musiala No lo he visto mucho Pero se ve que el chaval Tiene un talento de la hostia Pasa que a mi Gabi Me gusta mucho Yo a Gabi Realmente es que lo quiero En mi equipo Si o si siempre Lo siento tíos Eh Me gusta mucho Me gusta muchísimo Gabi Y a Musiala Como no lo he visto Me quedo con Gabi Aunque aquí yo creo Gabi solo sabe dar leñazo No Gabi es bueno Gabi es muy bueno Pa' ir Gabi es muy bueno Yo a Musiala no lo he visto Yo me quedo con Gabi Porque repito 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 Que luego lo diga Es que No tiene ni puta idea No 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 es que no tenga ni puta idea Es que yo a Musiala no lo he visto Yo a Musiala no lo he visto No puedo opinar de algo que no he visto Yo me quedo con Gabi ¿Vale? De momento siempre Gabi En mi equipo Lo siento Me gusta mucho chaval Tienen muchos huevos Tío Me mola mucho Gabi Timo Werner O Marco Asensio Si No sois fanáticos Cabrones No sois fanáticos Fanáticos no Fanatismo los justos Eh Timo Werner O Marco Asensio ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? Venga va Werner Marco Asensio Timo Asensio Timo Asensio Timo Que lo quieres o no Marco Asensio Eh Buah Esto sería Empachi ¿No? ¿O qué? ¿Qué opináis? Le damos una Empachi Le damos una Empachi chicos Estimo Estimo que le colasteis al PSG Eh Yo sinceramente De verdad Es que tampoco son nada del otro mundo Ninguno de los dos Empachi 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 Y ya Eh Le damos un empate Vale Un Empachi Asensio tiene cara de salir más de fiesta Bueno Y Timo Werner Escúchame Tiene pinta de De me voy a la playa Eh Todo el día Mirad la cara que tiene Pero me voy a la playa con sombrilla Buah tío Para mí aquí no hay color Bernardo Silva O Kevin De Bruyne Para mí Kevin De Bruyne siempre De Bruyne Timo Werner Titular en su equipo Asensio Ni juega Está Dembélé Por delante de él Eh Si De Bruyne De Bruyne chicos Es que aquí Bueno Si alguien me dice a Bernardo Silva Yo lo primero que le voy a decir Escúchame Peta el váter y mete la cabeza Un rato Cuenta hasta 20 Y luego sales Y vuelve a ver el vídeo Odegard O Varela Vale Odegard O Varela Yo diría que Odegard Pero Varela Es muy bueno también Es en Pachi ¿No? Es que son diferentes también Es que esto no puedes opinar Es como si Es que esta mierda No puedes opinar Es como si te digo Oye mira Escúchame una cosa Ruth Gullit O Ronaldo Nazario Tío Que cojones O Sergi Busquets O Bellingham Que cojones tío Que no puedes opinar Un medio centro defensivo Con un centro campista No sé No sé Ninguno O los dos No sé No sé que opinar La verdad ¿A quién elegirías? ¿Tibú Courtois O Marco André Ter Stegen? Buah Difícil dilema Aquí amigos En su prime Ter Stegen Cuidado No por defender al Barça Pero cuidado En su prime Que ahora no lo está Ter Stegen Pero Tibú Estibú Chicos Me quedo con Courtois Me quedo con Courtois De verdad Me quedo con la jirafa Para mí es espectacular Muy seguro No es tan No es tan gato Como digo yo No te hace paradas tan Que digas Guau Que parada Increíble Pero es que Siempre está bien colocado Courtois Es más seguro Si si Los dos son increíbles No pero Cuidado eh Payne Ter Stegen Está mal ahora Pero Ter Stegen Ha sido increíblemente En su prime Cuidado Ter Stegen ¿Recordáis aquella temporada En la cual Estaba Neuer En la portería de Alemania Y estaba Ter Stegen Espectacular Y cuando ni siquiera Se lo llevaron A la gente Le dio rabia A muchos culés Le dio rabia Lógicamente Pero a mucha gente Tampoco lo entendía Que no eran culés En mi caso Yo no entendía Por qué Ter Stegen No podía ser El portero titular De Alemania Si estaba mejor Que Neuer Estaba mucho mejor Que Manolito Entonces No sé Hay cosas que no se entienden Enzo Fernández O Cristian Eriksen Buah Puf Actualmente me quedaría Con Enzo Actualmente me quedaría Con Enzo La verdad es que Enzo Hizo un mundial Espectacular Hizo un trabajo sucio Como siempre os diré Hay jugadores que no se ven Como un Maquerele Como un Sergio Burquets O como un Enzo Y no se ven Y hacen un trabajo Muy sucio Un trabajo Muy de limpia Limpia Un trabajo Muy de mover A mi Enzo Me encanta Os lo digo tal cual Me encanta este jugador Pero claro Yo lo he visto Solamente con Argentina Cambio a Eriksen La trayectoria Que tiene es espectacular Eriksen ha sido Increíblemente bueno Pero claro Estamos hablando De lo que tú ficharías ahora Por juventud Por juventud Me quedaba ahora con Enzo Si me lo tengo que dar Por trayectoria Me quedo sin lugar a dudas Con Eriksen En serio Enzo el sucio Enzo este año No ha hecho nada de este año Yo lo que he visto Es que no he visto Lo que ha hecho este año Yo he visto lo que ha hecho Con Argentina En el mundial Pues yo os digo Lo que yo he visto De Enzo A lo mejor luego veo a Enzo En otros equipos Y digo Guau Que pasada O digo Vaya mierda Pero claro Eriksen me lo quedaría Por trayectoria Sin lugar a dudas Yo cojo a los dos Con la misma edad Y te digo Eriksen Sin lugar a dudas O sea Ni me lo pienso Te diría ¿Dónde vas? Me reiría Y diría Eriksen Pero claro Por juventud Por juventud Me quedo con Enzo Eriksen Ya se acabó Esto ahora mismo Hoy por hoy Es estúpido Esto ahora mismo Bajo mi punto de vista Ahora mismo es estúpido Si te lo tienes que plantear Como a quién te traerías A tu equipo Sin lugar a dudas Yo me traigo A Haaland ¿A quién te traerías Estando los dos En su prime? Cuidado Cuidado Benzema es más completo Pero no te mete tantos goles Como Haaland Es que claro Depende también Lo que quieras Si tú quieres a lo mejor Que meta muchos 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 goles Tu equipo Y vas a jugar un poquito Para él Yo me traigo a Haaland Si en cambio Necesito Una persona Que haga Que todos los demás jueguen Me traigo a Benzema Es que depende Lo que quieras Por lo cual amigos Empachi Empachi Y ya está No te agobies No te rayes No te agobies No te afades No te rayes Empachi Ya está No te sulfures Empachi Lo quieren echar del club Si los meten Mira lo que hizo Nada más irse el bicho Empachi Amigos Empachi ¿A qué jugador elegirías? ¿Gabriel Jesús o Álvarez? Me quedo con la araña Ni me lo pienso La araña, chicos Lautaro Martínez O Lukaku Lautaro Martínez O Lukaku Ahora voy a tener Que ir a hacerlo Muy a piñón ¿Eh chicos? Os comento Tenemos dos opciones O lo paramos Y mañana seguimos ¿Vale? O lo tengo que hacer Muy a piñón Porque me tengo que ir a trabajar ¿Vale? Se me está echando El tiempo encima ¿Qué hacemos? Lo que me digáis vosotros O lo hacemos muy a piñón O yo lo haría mejor Pararlo Y mañana Seguiríamos Yo lo veo mejor así Segunda parte mañana Molaría más así Creo Porque lo podríamos hablar mejor ¿No? Y molaría más Ah no Mañana es sábado Mañana no puedo Hacer directo Quizás por la tarde Pero Buah Tengo que editar Y hacer un montón de historias No sé Mañana es sábado A ver si pero mañana curro Si yo no tuviera que currar Mañana por la mañana Haríamos directo Pero curro tío El lunes Bueno sí Lo podemos hacer el lunes Lo continuamos el lunes Ya ya lo sé tío No me acordaba José No me acordaba No me lo recuerdes No me lo recuerdes Porque Me da Me da rollito Nada más pensarlo A ver Oye chicos Una pregunta ¿Qué tal se escucha el micro? Se escucha bien ¿No? Porque últimamente Yo creo que lo configuré Cojonudo para que se escuche Perfecto Yo creo que se escucha Cojonudamente bien ¿No? O veis que algún Tiene algún fallo Bien ¿No? Se escucha bien ¿No? Bien Vale porque os acordáis Que antiguamente Tenía muchos problemas Con el tema del sonido Se escucha perfecto Vale Eh chicos Paramos aquí ¿Vale? Paramos aquí Hoy no hemos hecho game Mañana Eh No lo sé Si podré hacer directo No lo sé Pero Buah Es que tengo que editar Más de 46 vídeos Tengo pensadas unas cosas En serio Que Que este El 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 violín ¿No? El violín de despedida Como mola el violín Eh Nunca nadie lo pone Y el violín Es como de despedida Eh Chicos Me voy a tener que marchar ya Simplemente Pues nada Espero que lo hayáis pasado Todos cojonudo Yo creo que ha molado Yo creo que están guapos Los directos Que estamos haciendo últimamente Yo creo que están muy guapos De verdad Yo creo que están muy chulos Como siempre digo No es siempre game No siempre un juego Y ya está Yo De verdad Lo que más me gusta Es esto Está con vosotros Tío Eh Divertirnos El El lunes O el martes Si fuéramos mucha gente ¿Sabéis lo que haría? Os traería esto Os quiero traer El dilema express ¿Vale? Y es poneros en situación límite De algo Ya os digo Iremos viendo cosas ¿Eh? Iremos viendo cositas Y Ya está Oye una cosita ¿Alguien tiene? ¿Alguien está en la comunidad Del Ahora me veo el vídeo Del roleplay que has colgado Ah vale Si Lo quieres ver Bueno ya me darás tu opinión A ver si te gusta Chicos os voy a pedir un favor ¿Vale? Os voy a pedir un favor Grande ¿Vale? El primero es ¿Veis eso que acabo de poner ahí? Que pone en la comunidad de Reddit Me encantaría Que os metierais en la comunidad de Reddit Y pusierais Eh Los mejores vídeos que encontréis por ahí Me encantaría que pusierais cosas relacionadas conmigo Pero como no sabéis hacerlo Seguramente No podemos hacer todavía eso La historia es Con el tiempo Eh Premiar Eh El vídeo que más me guste de Reddit El vídeo que más me guste de Reddit Molaría mucho tíos Ojalá Hace poco hicimos un reaccionando de Reddit Pero nada más que fuimos dos personas en directo Fue una mierda Molaría hacerlo todos tío ¿Me entendéis? Podéis poner vídeos Podéis poner lo que queráis En Reddit Eh Ahí en ese mismo Ahora que acabéis directo le doy Vale pues eso tío Poned vuestros mejores vídeos Lo que más os haga gracia por ahí tal Por favor que no tengan música ¿Vale? Porque la música con copy me jode Eh Por favor que no tengan música Y que No tengan mierdas De desnudos y mierdas ¿Vale? O sea podéis poner ahí De cosas que encontréis en TikTok Que no tengan música De Insta De vídeos que encontréis por ahí Si queréis por ejemplo Que veamos algún vídeo Oye Pues si es guapo que te cagas Lo vemos No hay ningún problema Pero ya os digo Por favor Podéis poner lo que queráis De verdad Podéis subir lo que queráis A Reddit Reddit es vuestro hogar Es vuestra casa Es una cosita más Que haremos A algún directo exclusivo de Reddit Con vuestras mejores cosas Pero claro Yo no puedo hacer nada en Reddit Si vosotros no le metéis contenido Entonces ahora que empezamos A ser una comunidad Continua Que gracias Por fin señor Gracias señor Gracias Porque lo necesito Necesito Que empecemos a destacar por ahí ¿Sabéis lo que pasa? Que luego quiero coger Los mejores momentos Y meterlos en YouTube Salréis vosotros Lógicamente también Porque saldrán vuestras frases Y tal Aparte del vídeo Y un poquito más adelante Si seguimos viendo bien ¿Vale? Y seguimos avanzando Pues premiaré el vídeo Premiaré el vídeo Yo siempre digo lo mismo Yo a lo mejor te doy 20 dólares O 20 euros Por decir algo O más Ya veré Cómo lo hago No sé Dependiendo de cómo vaya el canal Que Que tú no lo quieres Como ha hecho mucha gente Cuando ha tocado Mejor un premio de fútbol club 24 Que le han tocado 1050 fútbol club points Que son No sé Son 10 euros o 20 No sé Yo siempre digo Siempre le hago 20 Pues Son suscripciones para el canal O haces lo que te salga De las pelotas Es tuyo Haz lo que quieras Si quieres invertir en el canal Lo invetes en el canal Si quieres las suscripciones de regalo Las das suscripciones de regalo Haz lo que te salga de los huevos ¿Vale? Eso cada uno Pues lo hace como quiere Chicos Pero De verdad Yo quiero premiarlo Quiero hacerlo algo bonito Y algo continuo Y lo quiero premiar Porque al fin y al cabo Vosotros diréis muchas veces Hostia Stein Es que no tienes que premiar una mierda Si y no Es vuestro tiempo también Y al fin y al cabo Todo lo que se hace en el tiempo de uno Lo puedes hacer muy gustosamente Pero al fin y al cabo No acabas de hacer un trabajo O sea Tú estás haciendo un trabajo Un trabajo para que yo pueda hacer otro Entonces ¿Por qué no valorarte? ¿Vale? Lo entendemos ¿No? Esto es así Os leo chicos Para el copy Tranquilo Yo solo veo porno Yo también Yo también Estamos enganchados Estamos enganchados No puede ser De verdad No puede ser Tengo un problema yo con el porno también En fin Es que soy un viejo verde tíos De verdad Amigos y amigas Me voy a tomar porno Ah por cierto Mira ya nos queda poquito Para completar la barra ¿Queréis que la completaremos Antes de que acabe febrero? Quedan Eh Cinco días No lo sé yo Cada paso que vamos Ojo eh Casi la completamos Mirad La de arriba Recordad que la de camiseta Ya está completa Por eso la he quitado ¿Vale? Ya está completa Esto ya lo he puesto en Whatsapp Que se sorteará al final del mes Pues eso Aquí le toqué Pues una camiseta de fútbol Oye pues Oye chicos Pues cojono No Le toqué una camiseta de fútbol Para que no la quieres para ti Porque dices Hostia tío Es que a mi me quedan mal Las camisetas de fútbol Porque se me ve gordo ¿No? Estás gordo eh cabrón Estás fatty No pasa nada Coño Regálasela a tu mujer O a tu hijo También lo puedes hacer Y le das una alegría tío No te dirán nunca Eh Sobre todo Si se arreglas a tu mujer A tu señora Una camiseta guapa De su selección O lo que sea Claro Ni nunca te dirá Oye ¿Por qué estás viendo a este imbécil? Pues en el momento Que te diga eso Tú le dices Oye escúchame Que este se que me ha dado La camiseta de fútbol ¡Ah! ¡Ah! Lo puedes ver ¿Lo entendéis? Nunca os voy a decir nada Son técnicas eh Son técnicas Eh Hasta otra Y que sea Mejor a Tefalete Un abrazo muy grande tío A ver Te quiero ver más por aquí tío A ver si aparecen más joder Eh Que a mí me hace ilusión Cuando me veis tío Eh Buen día hermano Y que pases un buen fin Igualmente Eh Pai no Igualmente Escarcena No te rías tanto Cabronazo ¿Eh? Tú también ves porno eh Lo sabré yo Que tú eres un gordo salado O a tu sobrino Le regalan el Madrid Siendo tu cullada del Atleti Hostia tío O sea es una putada eh Si pasa eso Si pasa eso Te cagas Eh José Un abrazo grande Eh Chicos de verdad Gracias por acompañarme Eh La verdad que ha sido Un directo súper guapo Me habéis hecho sentirme súper bien De verdad Muchas gracias a todos tío De verdad Ojalá siempre fuéramos todos así ¿no? Que fuéramos un montón Mirad como cambia Y qué guapo es tío De verdad Qué guapo tío Eh Lo he dicho chicos Eh Que paséis un buen fin de semana Eh Disfrutad Eh Haceros pajas Tenía que decirlo eh Ya que está el tema Pasadlo bien de verdad ¿vale? Un abrazo grande Chao Y mirados el vídeo Mirados el vídeo Que hay muchos vídeos en SteinTV Venga va Que hay que apoyarlo ahí Al viejo sabroso eh Al viejo Gustoso Hay que aprobar Hay que apoyarlo ahí Lo que más me gusta En serio Cuando veis un vídeo Es que comentéis algo tío De verdad Comentad No os cortéis Y lo que os gustaría también eh Si por ejemplo En el vídeo No se os ocurre nada De lo que es el vídeo y tal Y dice O sea Stein Me ha gustado tío Pero molaría mucho que Eh Y pones Eh Lo que te molaría Que hiciéramos tío Tú suéltate ahí el pelo Ya que tienes No como yo Que eres calvo perdido Y si eres calvo No pasa nada Te pones una peluca Y haces así También te lo sueltas Lo he dicho amigos Buen fin de semana Portaros bien ¿Vale? Hoy lanzamos un vídeo Ya se han lanzado ¿vale? Que es un probando Del Street Fighter El 1 ¿Cuántos de vosotros Habéis visto El Street Fighter 1? No el 2 eh El 1 Yo no lo llegué a ver Hicimos un probando En el canal Ya veréis Que espectáculo Ahí lo dejo Un abrazo Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!